Estamos dotando alrededor de 250 saludistas, mi querida alcaldesa, de gorros, capuchas, lentes, protectores faciales, barbijos, un enterizo que se van a poner. Suman los aportes solidarios para afrontar la pandemia del coronavirus. La compañía eléctrica Sucre entregó hoy insumos de bioseguridad destinados a trabajadores en salud del nivel 1 y 2 de Sucre, con una inversión de 67 mil bolivianos. Se trata de barbijos, gorros, guantes, gafas y otros insumos. Preocupantemente hemos visto que han empezado a aislar a oficiales de policía que creo que están en cuarentena. No queremos que suceda esto con nuestros policías de la capital. Efectivos policiales de Chuquisaca también recibieron hoy máscaras de protección, 120 unidades, que permitirán que los policías que a diario realizan el trabajo de controlar y hacer cumplir las restricciones de la cuarentena total tengan elementos de bioseguridad. Vamos a hacer entrega de este equipo a todos los funcionarios policiales con la única finalidad de que ellos puedan desenvolver su trabajo de manera más eficiente y segura.